DJ Wrangler Ahora me desperté y preguntándome ¿Cómo olvidarte? ¿Por qué vives tanto en mí? ¿Cómo contestar sin recordarme? Es que aquí al viaje estás cada segundo en mí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo puedo arrancar de mí? Cada caricia en mi cuerpo, tu boca y mis labios me saben así ¿Cómo voy a olvidarte? Cada segundo he pensado en mí Estoy muy loco al decirte los días o más largos si no estás aquí Recuerdo los bellos momentos, recuerdo mil cosas de ti Siento que no te he dejado de amar, no sé por qué Recuerdo tus besos de noche, tu respiración en mi hombro Y siento que me amas solo a mí ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste sin explicación? Dime por qué te marchaste sin decirme nada Me has dejado dolor en el alma, te burlaste de mi querer Dime por qué, aún te sigo amando como un tonto Sé que nunca vas a regresar, pero recuerda muy bien Te voy a extrañar Te pedí nada más No te burlarás, no te burlarás De mi amor Y mira hoy, lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día Me devuelvas el amor que me tenías Yo que te amé tan tiernamente Yo que viví para ti mi vida entera Si me permites Yo te daría Todo el amor que no te han dado todavía Si te quisieras Ya no estarías más deseando que te quiera Ni pasarías más contando las estrellas Y que soñaras con los besos que te diera Si me permites Te llenaría Con los detalles que ahora todo el mundo olvida No faltaría Una caricia cada vez que estés dormida Y en las mañanas una rosa cada día Y con los besos siempre te despertaría Si me permites No pasaría un segundo sin amarte Porque tu amor está metido en todas partes Para vivir te necesito a cada instante Si me permites Te ofrezco un mundo en el que solo hay alegría En donde se hacen realidad tus fantasías Si me permites Para siempre serás mía Y que sea bonito mi agua azul Esta vez vengo a decirte adiós Hoy me despido para siempre con un gran dolor Siempre te recordaré Porque yo en verdad te amé Como una silla entre mi piel te llevaré Nubes grises cubren mi interior Una tormenta azota fuerte aunque en mi corazón Rayos de desilusión me hieren sin compasión Partido en pedazos todo el alma me quedó No, ahora no digas que me quieres Mejor di la verdad Dime lo que sientes Que nunca me amaste Que fue un juego que me usaste De mis sentimientos Tu solo te aprovechaste De nada sirvieron mis caricias Y tus besos Pues todo mi amor fue para ti Un pasatiempo Tú nunca me amaste Solo hiciste ilusionarme Fue tan perfecta tu actuación Tu personaje Que te creí Cada palabra Cada cuento Y me enamoré Perdidamente No me arrepiento Ayer Presumí tantas cosas Hoy sé Cuanto me equivocaba Jamás Jamás Te vi confiar Que eran mías Tu sonrisa Y la luz De tu mirada No es necesario Que de plano Me lo digas Está muy claro Que ya tú No eres feliz Lo que vivimos Solo es una mentira Tú ya no sientes Lo que yo siento Por ti Basta Ya no juegues Conmigo Basta Ya no te burles De mi amor Aunque me duele Reconozco Que he perdido Y no me queda Otro camino Tengo que decirte Adiós Se fue mi amor Bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise Detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que nunca más Iba a volver Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que ya no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo Le deseo sinceramente Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga Quien la tenga entre sus brazos Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que ya no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla De amarla De amarla De amarla de amarla De amarla Gracias.